Sigue, sigue tu vuelo Ahora ya verás que estoy con otro Yo te quería mucho paloma, yo te quería mucho paloma Pero tú no quisiste, ya sé, pero tú no quisiste Yo quise darte un hijo paloma, yo quise darte un hijo paloma Otra será la madre, ya sé, otra será la madre Me ha dolido tu vuelo paloma, me ha dolido tu vuelo paloma Que no escuchó mi canto y se fue, que no escuchó mi canto Pero yo sigo amando paloma, pero yo sigo amando paloma Este nido desecho por ti, este nido desecho Ahora ya quiero a otra paloma, ahora ya quiero a otra paloma El nido se construye paloma, el nido para el hijo Ahora ya quiero a otra paloma, ahora ya quiero a otra paloma El nido se construye paloma, el nido para el hijo Me ha dolido tu vuelo paloma, me ha dolido tu vuelo paloma Que no escuchó mi canto y se fue, que no escuchó mi canto Pero yo sigo amando paloma, pero yo sigo amando paloma Este nido desecho por ti, este nido desecho El nido desecho por ti, este nido desecho ¡Ay la ra ra la 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 la! Hay la ra 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 lai Gracias por ver el video